¡Vamos por encima! ¡Porque yo soy de la calle y no quiero que haya nadie en mí que me eche por para mí! ¡No quiero en este corazón tu besas para mí! ¡Es que no quiero que sea lo que tenga para el salir! ¡Soy callero! ¡Y adorarme por favor! ¡Porque yo soy de la calle! ¡Y adorarme por favor! ¡Y adorarme por favor! ¡Porque yo soy de la calle y algún día no me crece! ¡Porque soy de la calle! ¡No me puedo querer desde el principio! ¡Te fui sincero! Yo te dije que era porque soy de la calle, no te puedo querer, cada día sabí que siguiendo lo que no fue porque soy de la calle, no te puedo querer, quisiera poderte que no te vayas, pero no sé si crees que soy de la calle, no te puedo querer, si no comprendes mejor amanecer, lo siento por ti, porque soy de la calle, no te puedo querer, porque soy de la calle, porque soy de la calle, no te puedo querer. Gracias por ver el video. Soy de la calle, no te puedo querer Aunque te quiero, yo quiero dejar de Te voy a ganar, porque soy de la calle No te puedo querer Y cuando al principio te fui sincero Yo te voy a ganar, porque soy de la calle No te puedo querer, ahora tienes a mí Y siguiendo lo que yo puedo, que soy de la calle No te puedo querer, y si es un arte que voy a vivir Pero no sé si regresaré, porque soy de la calle No te puedo querer, porque soy de la calle Porque soy gallero, porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer, porque soy de la calle No te puedo querer, porque soy de la calle No te puedo querer, porque soy de la calle No te puedo querer, porque soy de la calle Si tú sabes quien soy de la calle No te puedo querer, pero no te puedo querer No te puedo querer Es que yo me pongo salvo en el pueblo No te puedo querer Que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo No te puedo querer Cambiar mi rutina de gallero No te puedo querer Salga de la calle y no voy a cambiar No te puedo querer El medio de gallo de gallo de gallo de gallo de gallo una muysun